Bueno, buenos días. Lo primero que quiero hacer es agradeceros que nos hayáis acompañado en todo este mercado y en todas las presentaciones que hemos tenido. Como sabéis, el mercado ya se ha cerrado. Nos faltaba presentar nuestras dos últimas incorporaciones que casi fueron sobre la bocina. Quiero darle la bienvenida a ambos y la verdad que son dos situaciones distintas a la hora de abordar los fichajes. La situación de Christian ha sido una situación más o menos larga. Quiero agradecerle la paciencia que ha tenido en todo este tiempo. Han sido días duros, pero es verdad que, como digo, ha mantenido la paciencia y tenemos la suerte de que hoy esté con nosotros. Estábamos buscando, como sabéis, un jugador para medio campo que fuera un poco mixto, que pueda utilizarlo tanto de jugador posicional como un poco más avanzado en esos tres jugadores que suele utilizar. Y la verdad que, a pesar de su edad, de los jóvenes que es, ya tienen experiencia en primera división. Solo puedo agradecerte, Christian, lo que te digo. Las ganas que siempre has mostrado por venir al Liganés y, sobre todo, la paciencia que has tenido durante mucho tiempo. A mi derecha tengo a Kevin, que, como os digo, ha sido una situación totalmente distinta. Una situación muy rápida de últimos días de mercado. Como sabéis, la Real Sociedad firmó en el último momento, en los últimos días, la Real. Decidieron, o Kevin también decidió entre las partes, creo, de buscar un destino donde pudiera crear el puesto. Y la verdad que, desde el primer día que me puse en contacto con él, todo fueron facilidades. Ya los conocía, había visto incluso partidos nuestros, había el sistema con el que jugábamos y que le podía venir bien a él. Y es cierto que luego fue todo, yo creo que en dos o tres días, que cerramos todo. Pero, al final, las situaciones con los jugadores se cierran y, generalmente, se cierran rápido o más lento, dependiendo los tiempos que marcan ellos, ¿no? Kevin también, la bienvenida. Agradecerte que apuestes por nosotros. Y es otro jugador que, como sabéis, conoce la Liga española. Ha estado incluso en Francia jugando en primera división y, a pesar de sus 25 años, ya ha sido internacional con un país como Portugal. Bueno, bienvenido y muchas gracias. Vale, ahora abrimos turno de padres de preguntas. Así que, cuando quedáis. Buenos días. Bienvenido, Angos. Javier Carrasco, de Marca. Os quería preguntar un poco cuáles son vuestras ilusiones, tanto lo personal como lo colectivo, para esta temporada. Y creo también que es una decisión tan valenciosa de venir al Leganés. No sé, porque parece que también bastante competencia en vuestros puestos, como veis un poco, la situación del equipo. Maramos. 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 Ya no ha sido del todo normal, prácticamente he hecho un juega pretemporada, pero me encuentro bien. Sí que hace unas semanas, algunas molestias, pero ahora ya me encuentro bien para estar a disposición del míster y dar todo de míster. La mía ha sido muy buena, he entrenado toda la temporada, he jugado partidos amistosos, así que estoy para competir. Hola, bienvenidos, María Morán Paragol, ya habéis tenido minutos ante el Alcorcón, ¿cómo os habéis encontrado? Bueno, yo tuve pocos minutos, aquí como el partido hago es complicado, porque teníamos esa ansiedad romana, y bueno, para tener unos primeros minutos y encontrarme en el campo con los compañeros, estuvo muy bien por mi parte. Bueno, yo he jugado 80 minutos, así fue un poco nervioso porque quería hacer las cosas bien, pero después con el tiempo me ha ido mejor y bueno. Para mí, muy buenos días y bienvenidos a los dos. Os quería preguntar cuál es vuestra posición más cómoda, porque como bien han dicho, Mauricio suele jugar con cinco defensas, sobre todo para ti Kevin, si te sientes más cómodo, siendo lateral o carrilero. Y bueno, tuve el centro del campo una posición más opensiva. Pues yo no tengo una posición preferida, me encuentro muy a gusto. El año pasado jugué más como un pivote posicional, pero mis primeros partidos fueron como media punta. Me encuentro bien en las dos o tres posiciones del centro de Toronto. Yo he elegido también a Leganas para eso, porque jugaban de tiempo y yo creo que con esa posición me conviene mejor. Una pregunta para Chema. Ya se acabaron las presentaciones, esta es la última. No sé si pueden hacer un poco balance de lo que ha sido. Han sido 15 movimientos, aunque no todas han sido caras nuevas. Si se estaba más o menos cumplido el 90%, al menos de lo que se pretendía a principio de mercado. A ver, lo he dicho más de una ocasión, ¿no? Nuestro objetivo era intentar dar continuidad a lo bueno del año anterior, ¿no? Creo que nos ha costado, sobre todo, tiempo. El club ha hecho una inversión también fuerte de ciertos jugadores, pero creo que hemos logrado en un porcentaje alto, si no te digo al 100%, me acercaría a todos esos jugadores que el año pasado tuvieron un rendimiento bueno con nosotros. Y no solo hemos sido capaces de que vengan, sino en la mayoría, que sean jugadores en propiedad, ¿no? Yo creo que eso para Leganas es un salto muy importante y luego aparte hemos intentado mejorar posiciones que creíamos que podíamos mejorar. Al final, esto es fútbol, los 20 equipos de la categoría trabajamos con la misma ilusión y si a principio de temporada nos preguntan, todos tenemos muy buenos equipos, pero lo hemos hecho desde el convencimiento de los jugadores que teníamos y del rendimiento que ya que han dado en un club como el de Gane. Por eso, estamos contentos, el inicio ha sido complicado y está siendo duro, la verdad. Tenemos la experiencia el año pasado, creo que no nos debemos dormir por tener esa experiencia, porque cuanto antes arranquemos mejor, porque si no, según pasan las jornadas, la losa puede ser más grande. Te quería preguntar también, Xena, cómo queda un poco la situación contractural de Kevin y de Cristian con el Leganés, si hay opción de compra en el futuro, si están aquí contentos y también si tienen cláusula de miedo ante ese equipo. Los dos, como te digo, estamos muy contentos de que los dos estén aquí, la situación de Cristian es una cesión con la acción de compra. Al final, lo que he dicho antes, son los jugadores los que deciden. Como ha dicho Kevin, me alegro y mucho de escucharle que jugadores que han estado aquí como Joseba hablen bien de este club, porque eso, quieras anotarle las puertas a los que puedan venir y al final, una cosa es lo que te cuente y otra es lo que vivas aquí en el día a día. Pero como te digo, Cristian, con Cristian si tenemos opción de compra a final de temporada, con Kevin la Real Sociedad, por desgracia, no nos ha dado ninguna acción. Por aquí una pregunta para Cristian, te quería preguntar, ¿qué tal ha sido volver a encontrarte con Arnael y con Karin, que ya que estuviste con ellos en el filial del Barça? ¿Qué tal otra vez con ellos? Pues genial, además con los dos tuve muy buena relación, el medio año que estuve allí, fue uno de los jugadores con los que más trato tuve y genial poder encontrarte en el vestuario, pero si aún llegas a dos amigos prácticamente o compañeros que... Una pregunta para Kevin, el año pasado te perdiste, Gonzalo, de la cadena SER, perdiste la mayoría de la temporada con una lesión en el tobillo, ¿cómo tienes ese tobillo? ¿Estás perfectamente? ¿Tienes todavía algo que te moleste? Sí, me quedé casi tres semanas con esa lesión, pero ahora no me duele nada más. ¡Suscríbete al canal!